Noticias Caracol. A las 7.43 les contamos que el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo debate nacional por cuenta de los preocupantes pronósticos de lluvias en Colombia. Habló de la necesidad de una emergencia económica. Los sectores políticos, pero también constitucionalistas, ya hablan sobre esa posibilidad. Para el presidente Gustavo Petro, la crisis económica mundial, la guerra de Ucrania y el invierno que se avecina lo ponen a pensar en la emergencia económica. Pero si vamos a vivir un episodio peor que el 2010 en términos de clima, entonces necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica. Y como el mandatario invitó a la opinión de todos los sectores, de inmediato hubo reacción de congresistas. Entregar facultades a un presidente para que se brinque el Congreso, porque puede legislar sin Congreso y para que además fije impuestos, por lo menos de manera temporal, parece excesivo, porque todavía no tenemos conocimiento exacto de cuál va a ser el efecto del invierno sobre la población colombiana. La única forma de lograr atender a familias en pobreza, en miseria, pero también de detener la tragedia ambiental, es una emergencia económica y social. Los expertos advierten que la emergencia económica no se puede decretar antes de que haya pasado el hecho excepcional. La Corte Constitucional verificará si tienen la gravedad, la inminencia, la sobrevinencia, para que justifiquen la declaratoria de emergencia y si no es así, lo puede declarar inconstitucional. Pero si la declara, el presidente quedaría con poderes especiales. No tiene que ir al Congreso para expedir leyes. ¿Y esto para qué es? Es para conjurar una crisis que se ha presentado que no estaba prevista. Si prospera la idea de la emergencia económica, sería por 30 días, prorrogables a 90 días.